¿Qué lo motivó a hacer un programa en la frontera? Yo, varias cosas. Una, que he visto que aquí Telemundo está haciendo muchas super series dedicadas al cruce de la frontera. Y sabía que se estaba preparando Señora 03 con la Coyote. Y pensé que esos temas son temas que la gente escucha pero que no conoce bien. Y decidimos hacer un programa especial en la frontera entre Tijuana y San Diego donde está el Parque de la Amistad en Tijuana y The Friendship Park en la parte de Estados Unidos. Tuvimos un acceso casi total a la patrulla fronteriza que nos explicó dónde, cuál era su trabajo y al mismo tiempo nosotros íbamos a buscar indocumentados que querían venir a Estados Unidos para decirles lo peligroso que era. Queríamos conocer gente que ha sido separada por las familias porque el padre era americano y la madre fue deportada. Queríamos conocer la historia de muchos deportados. La gente a lo mejor no lo entiende pero yo vibro en la comunicación. Esto es lo mejor que me ha resultado en la vida, esto es lo que más me gusta hacer y yo quiero hacerlo mientras sea un aporte. Si el público me da la espalda tendré que cerrar la puerta de la televisión. Pero si no, voy a quedarme mientras pueda.